Bueno chicos, vamos a empezar con el flequillo, como ustedes han visto en la mayoría de mis videos Vamos a empezar con esto y voy a empezar con el mentón y unos pequeños mechones de cabello No voy a definir nada porque prácticamente esto va a ser un boceto Voy a continuar con la oreja y voy a comenzar a definir un poco los mechones de la frente de este fabuloso personaje Si tú no sabes quién es o ya has captado qué personaje es el que estoy dibujando o a quién voy a dibujar Bueno, déjamelo aquí en la caja de comentarios Y ahorita voy a comenzar con lo que es la parte de la cabeza, todo el cabello de la cabeza y de la parte de arriba La voy a definir un poco y voy a hacer este pequeño mechón o copete que se hacen atrás de mujeres Voy a hacer lo que es la parte de su traje y ya ahorita definiendo toda la parte de su traje Voy a hacer este pequeño boceto de un peluche que va a tener este personaje sosteniendo Ahora voy a hacer las mangas de su suéter y voy a definir un poco las arrugas Voy a definir la mano y bueno, ahora voy a hacer la parte de las orejas del peluche que va a tener sosteniendo en este momento Voy a definir un poco más el rostro porque no me estaba gustando como estaba quedando Y ahora bueno, vamos a definir en las partes del peluche que va a estar sosteniendo para no perderme en la proporción del dibujo Voy a hacer la parte trasera de la espalda de este personaje, no me gustó y la comencé a borrar Voy a hacer este pequeño cuadro, un pequeño boceto de un cinturón que tiene Voy a hacer la parte de su mano, voy a hacerle una cuchilla que tiene sosteniendo este personaje en su mano Y voy a definir la parte final de su suétero Voy a hacer la pata o el pie del personaje Voy a delimitar la falda, voy a hacer sus piernas Y bueno, voy a definirlas bien porque no me estaba gustando como estaban quedando Una vez ya teniendo todo esto listo, voy a hacer sus zapatos Y bueno, ya tendríamos el personaje para definirlo Voy a hacer estas líneas para definir los ojos y boca y todo lo que lleva este personaje Es muy fácil hacer los ojos de este personaje ya que son muy iguales o similares a los de los androides Números 17 y 18 de Dragon Ball Voy a hacerle su boca ya que este personaje en sí es un poco exótico Podríamos decirlo de esa forma, no sé cómo decirlo muy bien para que no se escuche feo Voy a hacerle sus ojos así, los iris Voy a definir este pequeño como boca, algo similar a la máscara de Kaneki que tiene del anime de Tokyo World Si no lo has visto te lo recomiendo Voy a hacerle unos cuantos cabellos que tiene este moyo que tiene en la cabeza sueltos Y los voy a definir bien Una vez ya estando todo esto listo, voy a definir los dientes de la máscara Voy a definir un poco más las mangas de lo que es de este personaje Voy a definir el rostro del peluche Que esto lo adelanté porque lastimosamente comencé a grabar y no me di cuenta que la cámara no estaba grabando lo que estaba dibujando No sé, es algo que me sucede siempre, no sé, no les puedo explicar, son errores míos, lo siento Y se escucha un camión ahorita en este momento, disculpen, estoy haciendo la grabación en mi trabajo Y es inevitable que se escuche esto Así que bueno, perdóname por ese ruido Voy a definir los pies del peluche de Midoriya Que es el peluchito de Midoriya el que tiene ahí Voy a definir bien esta cajita del cinturón Y voy a definir la falta Cosa que es muy fácil hacerla Voy a definir las manos Y el cuchillo que va a tener en su mano Ahora voy a comenzar a colorearlo con un café un poquito suave, un color durazno Muy levemente en el rostro de este personaje Y voy a pintar en ese momento sus ojos Ahora ya teniendo todo esto voy a colorear un poco lo que es ya la boca Con café y un negro dentro de la boca Voy a definir las sombras en el cabello con un amarillo Dándole un poco más de presión Voy a pintar los dientes de la máscara con un gris y un blanco Para dar esa iluminación a los dientes Voy a utilizar un celeste Lastimosamente se me olvidó el color verde Así que no lo puede pintar así Así que lo pinté con un celeste Y voy a utilizar un color negro Ahora vamos con el cabello Voy a utilizar un amarillo con muy poca presión Para que dé las partes iluminadas del cabello Ahora voy a utilizar un color ocre Bueno, si no estoy mal creo que este es el nombre Y si no, corrijame en los comentarios Con un poco de presión para hacer las sombras Y muy levemente no dándole mucha presión en las partes iluminadas Bueno, ahora ya teniendo todo esto Vamos a colorear al peluche de Midori Utilizando un color verde acuamarino o azul acuamarino Vamos a darle un poco de presión en las zonas oscuras Y quitarles un poco de presión en las zonas iluminadas Voy a utilizar un color café para las botas Y hay una parte que no equivoqué Así que lo voy a pintar de color negro Sí, lo sé Mi color negro está muy chiquito Pero bueno, es hora de comprar ya otro Ok, ya teniendo todo esto Voy a hacer lo mismo en la otra bota Y con color café lo vamos a pasar ahí Voy a pintar esta mano que se me había olvidado Y ahora voy a pintar Voy a hacerle estas pequeñas arruguitas que tiene en los ojos Una vez ya teniendo todo esto Voy a pintar las sombras que tiene en la ropa el peluchito de Midori Y voy a pintar con color negro los cinturones que tienen las botas de este personaje Voy a pintar la falta de la personaje Que ustedes ya sabrán su nombre No lo voy a decir hasta que ustedes sepan quién es O lo investiguen Y voy a pintar estos pequeños mechones que se me habían olvidado Y bueno, ya tendríamos al personaje de Mejiro Academia Voy a utilizar un color blanco para dar un poco más de iluminación A las partes que quedan vacías Y bueno, espero que te haya gustado el video De verdad, me gustaría que me apoyaras un montón Te suscribieras, me regalaras un like Y nos vemos hasta la próxima Chau chau Chau